Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela a contrar, le vengo a demostrar Este bloque mantengo, mi niña es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, eh, de atrás de hielo, eh Hielo agachado Ay pobrecino, tu cabecino De cada Harry Ay pobrecino, tu cabecino Y me mantengo, eh Gracias. 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 Gracias.